¡Eso! Camaro, pero prefieres con salsita y con el amor Camaro, pero prefieres con salsita y con el amor Cuando voy para la playa llevo mi botellero También llevo mi guitarra para negarme el corazón Aquí tengo mi piragua muy cerquita del palma Yo estoy a estar en agua para ponerme a pensar Camaro, pero tú quieres camarón, pero te doy Camaro, pero prefieres con salsita y con el amor Camaro, pero tú quieres camarón, pero te doy Camaro, pero prefieres con salsita y con el amor ¡Eso! Y es el ritmo y el sabor Temporables Musical Hola Que no lo creas Tarde o temprano Vas a quedarte Sola Y así como eres Todo será Alejando de ti Pues tú te querés Ay, dispensable Y ya verás Que no voy a ser Si yo te aguanto Si yo te aguanto Es porque te amo No seas el mundo Lo hiciste tú Y que no eres No te das cuenta Que te estás quedando Sola Sola Que no lo creas Todo se irá Y todo se irá Y todo se irá Alejando de ti Pues tú te querés La indifensable Y ya verás Que no es así Si yo te aguanto Si yo te aguanto Es porque te amo No seas el mundo Lo hiciste tú Y que no eres No te das cuenta Que te estás quedando Sola Sola ¿Cómo te llamas tú? Mica de ojos de miel No se atreve a romperte Corazón de papel Y yo te atreve a romperte Y te daré de barro Hasta mi compañía El pa' mí Y tu piel Hasta volver Saber Pasar de alegría Y el tiempo pasó 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 La herida sanó Y un día te fuiste así Decirme un adiós Decirte sin saber Que como soy soy yo Me enamoré Decirte sin saber Que como soy soy yo Me enamoré Te llamas tú Me dijo alguna mujer Que yo Que yo romperte Tu corazón de papel Que yo te atreve a romperte Y yo te atreve a romperte Y yo te daré valor Para mi compañía Si tú no tienes que irte a romperte Y yo te atreve a romperte Y yo te atreve a romperte Y yo te atreve a romperte Muñecas de ojos de miel Y yo te atreve a romperte Y yo te atreve a romperte la noche, a nadie tenía cerca, brisa lo que en él escuché, brisa de leyenda, alta lena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así, bañé antes de ti, nadie después de mí, y en tu boca me encierré, dame un beso que sueñe, dame un beso que sueñe, y me derrame también, dame un beso que se me enteredo en tus caderas, y mire esa estrella que no volverá. dame un beso que sueñe, dame un beso que sueñe, y me derrame también, dame un beso en el pecho, mientras bailan tus caderas, y mire esa estrella que no volverá. Un día caminando me encontré a Matalera Sentaba con la noche, a nadie tenía cerca Prisa lo que le escurré, risa de leyenda A vida arena me hablaba, no se controlaba Diciéndome así, a nadie antes de ti, a nadie después de ti Y en tu boca me concierre Dame un beso que sueñe, me iré a Matalera Dame un beso que sueñe y me déjame en tu piel Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mires estrella que no volverá Dame un beso que sueñe, me iré a Matalera Dame un beso que sueñe y me déjame en tu piel Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mires estrella que no volverá Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la boca Ella le contestó que esa mano me provoca Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la cintura Ella le contestó que esa brozura Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la rodilla Ella le contestó que reversa para arriba Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la frente Ella le contestó que esa mano está caliente Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la nariz Ella le contestó que esa mano no va ahí Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la boca Ella le contestó que esa mano me provoca Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la cintura Ella le contestó que esa brozura Que nabos, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela